Detalles del feminicidio de Isabela Mesa Las autoridades revelaron nuevos datos del escabroso crimen que enluta a una familia en Medellín. Isabela Mesa Sánchez, de 19 años, madre de un menor de 3 años, fue hallada por la policía dentro de una maleta en una habitación del barrio 12 de octubre en Medellín. Su pareja sentimental es el principal sospechoso. En las últimas horas se confirmó que el soldado Sebastián Villegas Córdoba se entregó a las autoridades luego del asesinato de su pareja. El soldado de 21 años prestaba servicio militar en el Batallón de Ingenieros para el Combate Número 4 General Pedronel Ospina y se encontraba de permiso desde el 25 de enero. Fue la misma madre del soldado Villegas quien se dirigió a las instalaciones del batallón para informar del asesinato y estos mismos dieron aviso a la Policía Nacional. Tras esto, las autoridades se trasladaron a una vivienda familiar donde encontraron el cadáver de la mujer. Luego de conocido el presunto feminicidio, se ordenó la captura inmediata del soldado como principal sospechoso. La Cuarta Brigada anunció que el soldado se presentó voluntariamente a la justicia para responder por los hechos. Además, rechazó cualquier acto que atente contra la dignidad de las mujeres y reiteró su compromiso de garantizar la protección de sus derechos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó en un video el feminicidio de la joven. En este caso se presentó un feminicidio directamente por su pareja sentimental. La persona ya está identificada, plenamente identificada y antes de terminar esta rueda de prensa ya debe estar emitida su orden de captura. Pero yo quiero sobre todo hacer un llamado al cuidado de nuestras mujeres. Qué dolor y qué tristeza. Y eso no puede seguir pasando. ¿Cuál cree usted que debería ser la sanción para este presunto feminicida? Soy Nelson Tarazona, los leo en los comentarios.